Un museo así, un peluco de asiento ¿Qué? No Puedo patinar todo el día y llegar a la casa, todo pegajoso Todo pegajoso Prepara tus defensas Uhhh, cacha Me tiró al triper Uhhh, son los 6 los locos Ya me tiró abajo, me vuelvo a la mente Ah, no puedo poner este Oh, este es mi papá Va a jugar con Bastion Y de defensa sobre todo Uhhh, que rico Juntos somos fuertes Vamos, mucho ataque, guay Me pudo poner una farra Todos tenemos un trabajo que hacer Pera, cámbiate tu Ponte el... Que el Pera se ponga con soldados No, pero qué Que ahí para Corteado Se me descargó el mouse, es que hay la cara acá abajo Jajaja Se le salió la revila Sí Se le salió la revila La revila la web Tienen que matar fácilmente. Jejeje. Una oportunidad para concentrarse. Hay un ruto. Me encanta. Tres, dos, uno. Campo habita, hay quien tiene el orbe. Una viva. Tiene que matar. Tiene que matar. Tiene que matar. Me pone zamba. Se me va a romper la barrera. El Pache, el Pache no hay rojar. El Pache no hay rojar. Un lucho. Se me va a romper la barrera. Al lado hay un rojo. No, vamos a ir a la guía. Ahí está bueno. La guía, la guía. Va a ir a la guía mucho de arriba. A ver, vengan a la costa. Vamos. ¿A dónde está la guía? No, no. No, no. Se nos fue el tanque, se nos fue el tanque. Qué bueno. Vale, ya va a tener que aguantar acá. Vale. ¿Tení tiraste el duelo? ¿El duelo? Si, no hay un rojo no hay. El duelo. Sí, no hay un rojo no hay. Cabrón, cabrón, viva, viva, derecha. Ahí se fue, ahí se fue, se fue, se fue. Buena, buena, cochi. Bien, acabo de decir que guantar esta wea. Ya que se rompe la barrera. Suéltale, 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 suéltale. Cargala, cargala, cargala mixta. Pónelo, 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 pónelo. No me mataste, cochi. Te voy a tirar el gusto ya. Buena, culiao. Buena, buen. Devuélvete, 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 devuélvete. No te dais al dejo, no te dais al dejo. Buenísima, buenísima, buenísima. Toma, cuidado. No te dais al dejo. Ah, estoy arriba. Lo digo ahí. Si, 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 si. Atrás, atrás, atrás. Pasó una camina arriba. Ya voy, voy, voy yo, voy yo. Alguien que apañe. Que va a subir la gana. Que va a subir la gana. Cuidado. Cuidado, Rodko, Rodko. Cuidado, Rodko, Rodko. La gente ahí abajo. La gente ahí abajo. ¿Qué pasa? Bájale tú, Pache. Si, yo voy a devolverme a la puerta. Buenísima, Rodko. Soltado a la izquierda. Soltado a la derecha. Y Mariki al medio. Está con el lucho expulsado. Cuidado. Se rompió, se rompió. No, no, no. No, no, no. No, no. Aguantarla. Está lucho, lucho, lucho. El vito, el vito, el vito, el vito, el vito. No, 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 no. No, 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 no. Buenísima, güey. Buenísima, güey. No los podía tirar, güey. Está lucho el pulque. Está la campana, está la campana. Entren ahí. ¿Está ahí en la puerta o no? Yo estoy en la puerta, yo estoy en la puerta. No, yo no estoy en la puerta, yo estoy en la puerta. Yo estoy en la puerta, estoy cagando, estoy cagando. Uh, hay nada. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Voy llegando, voy llegando. Voy conduciendo. Están cubiertos. Llegué. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Se fue, 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 se fue. Buena, buena, cagó, cagó. Cagó la barrera. Cuidado. Tengo ulti en ahí. Ya. La gente no ulti. Es el ulti en el. Va no, estás encarecito, está casi. Está cajas. Va a tirar ulti en Bronco. Cuidado, va a tirar ulti en Bronco. Precasa. Miren. Olен'. ¡Oh! ¡Los hicimos cagar! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Disparen! 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 ¡Buena cabrón, hueón! ¡Muy bien, cabrón, hueón! ¡Oh, que ron! ¡Neeeeh! ¡Está muy bonito, hueón! ¡Ah, voy a guardar esta! ¡Vaya, hueón! ¡Ah, siempre c***o! ¡Ah, ahí la hizo el Pasha, hueón! ¡Sí, no! ¡Tiré como cuatro ulti, eh! ¡Ah, no, no había vueltas! ¡Ah, no, no había vueltas! ¡Ah!